Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita. Sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, aquí estamos con uno de los vídeos más importantes que hemos tenido aquí en el canal y que os recomiendo y os pediría también que lo compartáis, ¿vale? Porque este vídeo puede ser, bueno, este vídeo no, o sea, esta información o lo que se va a venir puede ser lo que cambie de que tengas a Mobile Legends como un jovío, que lo tengas como un pasatiempos o simplemente algo a lo que le vicias mucho, ya que sé que muchos de vosotros le viciais fuertemente, a que podáis vivir completamente de ello. Sí, tal cual os lo estoy diciendo y tal cual lo habéis leído en el título, ¿vale? En definitiva, voy a dividir este vídeo en dos partes. El primero, os voy a explicar en qué consiste la competición, las reglas y todo este tipo de cosas. Y luego iremos viendo una serie de imágenes, ¿vale? En las cuales, pues, iremos viendo cómo va a ser esta MCL, esta nueva competición, a nivel de estructura, ¿vale? A nivel de cómo van a ser los torneos y todo este tipo de cosas. La verdad es que la cosa está muy bien montada y si lo haces bien montado, puede ser el gran paso a entrar a un competitivo. Antes de nada, os digo, es posible entrar al competitivo profesional para todos vosotros. Seáis de donde seáis, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Australia, da igual. Todos tenéis la posibilidad de poder entrar en la liga profesional, sí, en la MPL, tal cual. Así que, bueno, chicos, os voy poniendo por aquí, ¿vale? Os voy poniendo por aquí el primer pantallazo, ¿vale? Con la explicación. Y bueno, como dice así, también os digo una cosa, este pantallazo prácticamente lo he traducido del indonesio, así que es bastante... Si ya consigo las traducciones regular cuando están en inglés, ya imaginaros en indonesio. Pero bueno, vamos al lío y dice ser así, Liga MCL, signo de exclamación. Las banderas no tienen que ser iguales porque es un partido entre equipos, no países. Esto lo que quiere decir es que, si por ejemplo, vosotros estáis jugando o sois de Argentina, pero también queréis hacer un equipo, pues yo que sé, con alguien de cualquier otro lado de Latinoamérica, con alguien de Perú, con alguien de Bolivia, no lo sé, pues podéis hacerlo. No es distinción por banderas, sino por equipos. Como ya sabéis, en League of Legends, por ejemplo, muchísimos de los equipos, o gran parte de los equipos de League of Legends, ni siquiera son uno de cada... O sea, son de un país. Normalmente en League of Legends hay uno de Alemania, hay otro de Inglaterra, hay otro de España, hay otro de Italia, y pues así se conforman los equipos. Y bueno, chicos, vamos a pasar a lo siguiente. Y nos pone, elija el servidor de religión para que no se demore como COD. No sé a qué se refiere como COD, no sé qué se refiere a Call of Duty, le está tirando la... No sé si es que le está tirando la puya, pero no sé por qué. Elija el servidor de religión. Esta liga va a ser semana a semana, ¿vale? O sea, va a ir una semana, se va a jugar, la siguiente semana juegas partidos y todo este tipo de cosas. Requiere un boleto para entrar por 20 diamantes. O sea, sé que muchos habéis visto alguna imagen. Hay una imagen por ahí rondando de un boleto que se compra para la MCL. Y es prácticamente esto, aunque esto lo veremos más adelante, ¿vale? Lo veremos en imágenes, ¿vale? Como se compra y todo esto. Tener un calendario de partidos. Si se pierde, caer. Se refiere a que si pierdes, pues que te vas a casa, que bye bye, ¿no? Y pues bueno, tienes un calendario ahí, como en el fútbol igual. Tienen el sábado jugamos, el domingo, el miércoles jugamos la Champions. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Si el equipo completo es de 5 personas, cada uno debe tener un boleto. Ya sabéis, chicos, o sea, todos los jugadores del equipo tienen que comprarlo, el boleto este, para poder participar. Pero si a mí el boleto no me parece excesivo, o sea, 20 diamantes... Yo creo que todos lo podemos sacar, incluso de los que te vienen ya por defecto. Así que 20 diamantes yo creo que no es ningún problema. Si no tienes un equipo completo, presiona el botón Encontrar compañeros de equipo para encontrar amigos para que seáis 5 personas. O sea, vale, si muchos de vosotros no tenéis equipo, pues bueno, podéis jugarosla y entrarle de una y pues que os enlacen con las primeras 5 personas que están ahí buscando y formáis un equipo. A ver, yo esto no os lo recomiendo por el hecho de que, sinceramente, de manera muy difícil vais a llegar a algún lado, ya que no conocéis esas 4. Si uno se te queda ahí AFK, si otro se te desaparece, eso es absolutamente una locura, chicos. Así que la verdad, yo no recomiendo esto. Yo os recomiendo que os busquéis vuestro propio equipo de 5. Si conocéis y tenéis amigos que sean serios, pues ya sabéis, a los que les tenéis que contactar. Y bueno, vamos a seguir. Los boletos se devuelven si el juego comienza y ocurre un problema. Vale, esto es. Si, por ejemplo, empieza la partida y se laguea, se buguea o cualquier tipo de cosa de estas, ya sabéis, pues entonces te devuelven el boleto si hay algún tipo de bug. El enemigo se determina en función de nuestra región. Por ejemplo, Indonesia, Myanmar, todo eso. Obviamente ponen los ejemplos asiáticos. Pero que, por ejemplo, si tú estás en Europa, pues tú estás jugando en España, pues lo mismo te tocan otros de Alemania, te tocan otros de Inglaterra, te tocan otros de Italia y todo ese tipo de cosas. Y en Latinoamérica, más de lo mismo. El enemigo se determina en base a la fuerza de nuestro equipo de nivel, ¿sabes? O sea, me imagino que eso te irá emparejando primero con la gente que está en el mismo rango que tú y todo ese tipo de cosas. Y luego, posteriormente, pues ya se irá cerrando el cerco y te irán poniendo con cada vez gente más fuerte. Se aplica el sistema Big 8. Ni idea, ni idea, la verdad. Los equipos que ganan a menudo recibirán una invitación para tomar las calificaciones de MPL, ¿vale? Chicos, esto es a lo que me refería, ¿vale? Dice a menudo, pero realmente la traducción está mal. Y es que el ganador de cada MCL se irá prácticamente a la MPL a echar los partidos. O sea, a la Liga Profesional de Indonesia, donde está el dinerito y donde te están pagando por estar allí jugando. Lo cual me hace pensar que, bueno, me imagino que en distintas regiones llegarán ciertos equipos y directamente entrarán en la MPL a partirse la boca con el Team Saiyan, con los Evos y todo este tipo de cosas. Y el ganador de la MCL obtendrá un premio emoticón en el juego y un logotipo de Champion en el chat, la información de la cuenta, los amigos y al cargar el juego. Vale, hasta aquí ha llegado este primer bloque, ¿vale? Casi unos 6-7 minutos de explicación. Pero la verdad que yo creo muy importantes y la verdad que creo que puede ser el gran paso, como he dicho antes, para que puedas pasar de que Mobile Legends sea un hobby a poder vivir completamente de ello, como lo hacen equipos en Indonesia que prácticamente es que viven de ello. Y todo este tipo de cosas y que aspiran ya a tener una vida, pues como los que están en League of Legends en China, en Corea y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, ¿vale? Como he dicho antes, vamos a analizar las imágenes. Y, bueno, aquí pasamos con las imágenes. Y, bueno, como estamos viendo por aquí, aquí tenemos lo que viene siendo la entrada a la MCL, pone ahí en preparación, tal, debes comprar un ticket, tal, no sé qué, y pone abajo buy, ¿vale? O sea, eso para comprar tu ticket de entrada a la MCL, que como hemos comentado antes, cuesta unos 20 diamantes, tampoco un precio exagerado. Y, bueno, ahí tenemos MCL eSportsmania. Esto es la entrada de lo que vais a estar esperando durante mucho tiempo, la verdad. De momento yo no sé cuándo va a salir la MCL, de todas formas os iré informando porque sé que muchos me lo vais a preguntar. Black, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo? Y yo os diré, pues, todavía no lo sé, todavía no lo sé ni yo, pero vaya, que me imagino que de aquí a lo mejor cuando termine la próxima season. Yo creo que cuando termine la próxima. Vamos a pasar aquí a lo que viene siendo la pantalla de carga, ¿vale? De equipos, que como estamos viendo, yo me imagino que en la parte de arriba de equipo, puede ser que probablemente podamos incluir la foto o logo de nuestro propio equipo. Y en función de eso, pues bueno, abajo se podrá, tendréis ahí a lo mejor para poner cada uno su propio logo de equipo y todo este tipo de cosas, o al menos así, me lo imagino yo. O a lo mejor quizás estén tapados pues para que nadie pueda determinar quién es el enemigo, ya que prácticamente en el alto elo, en Europa por lo menos, todo el mundo conoce a todo el mundo. Así que ya pueden intuir quién les va a caer enfrente y todo este tipo de cosas. No lo sabemos, todo será en incógnita, aunque dan muchas, algunas cosas sobre las reglas que averiguar, pero bueno, poco a poco con el tiempo las iremos sacando. Aquí ahora vamos a pasar en imagen a lo que viene siendo el cuadro del torneo, ¿vale? Que como estamos viendo ahí, esto imagino que ya será en la parte de octavos de final, si no me equivoco, tenemos ahí dos arriba. Luego se pasaría, bueno, no sería octavos, sería más bien cuartos de final, ya que directamente eso pasa a semifinal y luego a la final. Así que bueno, tenemos cuartos de final, quizás a esto se refería con el sistema Big 8, ¿vale? Porque aquí tenemos ocho equipos, que imagino que serán los que llegarán a la recta final y pues se partirán la boca aquí. Q2, cuatro por la parte de arriba, cuatro por la de abajo y solo un ganador que se irá directo a la MPL. Así que chicos, la verdad es que esto pone un poco los pelos de punta después de tantos años aquí echándole horas al juego, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a más bien cómo sería la compra del ticket, que bueno, lo estamos viendo aquí. Quizás no debería haber puesto este imagen, bueno, sí, en verdad sí, debería haberla puesto, ya que quiero enseñaros absolutamente todo y que tengáis toda la información a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, ahí entra, usa esta entrada de ticket para participar en la MCL de manera semanal. Lo de manera semanal me tiene un poco en vilo por el tema de, ya sabemos que los partidos se juegan de manera semanal, pero lo que me tiene un poco en vilo es si cada vez que vayamos a jugar en la MCL vamos a tener que gastarnos 20 diamantes para poder participar. Esto la verdad que me parecería un poco injusto por parte de Muntum, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza y vamos a esperar cosas buenas y no cosas malas. Así que bueno, vamos a pasar por aquí a continuación a lo que como hemos dicho, el emoticono este de campeón de la MCL que espero que no sea el del dedo así con la corona porque es que ese es de los más típicos. De hecho, no sé siquiera si cueste diamantes. Y bueno, a la derecha tenemos el logotipo más bien de la MCL que la verdad es que poder tener ese trofeo ahí de alguna manera puesto en tu perfil para que todo el mundo lo vea, la verdad es que sí puede molar. La verdad es que yo creo que incluso deberían de meterle un cuadro, ¿vale? O sea, cuadro no. Sí, sí, el cuadro prácticamente vosotros me habéis entendido. Como campeón de la MCL, al igual que los top globales tienen un cuadro, ¿sabes? Alrededor de su foto, pues yo creo que deberían de tener también uno los campeones de la MCL bastante guapo así con ese tono así azulado y dorado que tenemos aquí. Aquí pasamos a lo que viene siendo la partida de... antes de entrar a la partida de la MCL, ¿vale? O sea, esto sería como para encontrar compañeros de equipo, que como hemos dicho antes, si no tienes compañeros de equipo también puedes buscarlos por aquí. Y también pone ahí cinco tickets. Se han restaurado para... espérate, es que no lo puedo ver. Ahora mismo no lo puedo ver bien, pero vaya, en definitiva. Que aquí lo que puedes hacer es encontrar compañeros. O sea, a lo mejor te metes en una sala, primero entras tú, luego buscas compañeros y puede ser que primero, pues yo que sé, hables con ellos un poco para ver cuál es el nivel de seriedad que tienen y todo este tipo de cosas y luego ya a continuación ya puedas decidir si seguir con ellos. Poner ahí arriba squad name, level y más o menos, pues ahí podéis poner un nombre a la squad, un nivel, ponerle un nivel a la squad y todo este tipo de cosas en función del rango en el que estáis. Luego aquí, como vemos, Sportsmania, MCL. Participa en la MCL y gana el campeonato final. Y luego después de esto es donde nos pega toda la chicha, que es donde dice You will have the opportunity to participate in the Offline Professional League. O sea, prácticamente tendrás la oportunidad de participar o de tomar parte en la liga profesional, ¿vale? En la liga profesional que es offline, obviamente, que no es online, que es offline, que es la MPL, la que se juega en Indonesia y podrás tener la oportunidad de poder jugar ahí. Aquí es donde nos mete toda la tralla, chicos. Y la verdad es que molaría un montón poder ganar la MCL y poder estar ahí viajando para poder jugar a nivel profesional en League of Legends. En League of Legends, en Mobile Legends, que se me ha ido, se me ha ido. Y bueno, chicos, aquí tenemos ya la última parte, ¿vale? Os dejo la traducción por ahí por abajo para que no tengáis que hacer los esfuerzos y sangrar por los ojos. Y bueno, tenemos aquí dos puntos. El primero nos pone, puedes participar en el concurso de diferentes regiones solamente. Un campeonato de cualquier región le otorga la calificación para el campeón de MCL. O sea, eres campeón de MCL en cualquiera de las regiones de las que ganes, ¿vale? Y la región, conmigo, la red más estable, se elige automáticamente para usted. Vaya, prácticamente que el servidor que te van a asignar es en el que menos ping tengas. O sea, tu servidor materno que será ya en función de dónde eres. Si eres de Latinoamérica, pues tendrás el de allí. Si eres de Europa, el de Europa. Y si eres de Asia, el de Asia. Y también puedes cambiar de región manualmente. Que sí, claro, eso se puede hacer. Eso se puede hacer, pero es bastante peligroso por las subidas de ping. Así que bueno, chicos. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con las explicaciones sobre la MCL. Aquí os he dejado todas las imágenes. Y nada, de verdad, os animo mucho a que participéis en este torneo. Y bueno, sé que alguno me preguntará. Black, ¿vas a participar en este torneo? No lo sé, lo dejo en incógnita, ¿vale? Lo dejo absolutamente en incógnita. Ya veremos qué puede pasar, pero este torneito la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y yo me imagino que probablemente debería de llegar para verano. Ya que creo yo que es un momento en junio-julio. Ya que yo creo que es un momento en el que la gente, pues bueno, de manera general, pues tiene más tiempo para jugar. Y tiene más tiempo para viciar. Y lo que va a propiciar a una mayor participación en la MCL. Y que la haga más competitiva todavía. Y evitar también así, pues el tema de que la gente, pues de manera semanal, cuando ya estén en ciertos rangos, pues se retiren o no aparezcan por ahí. Así que nada más chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Como os dije al principio, os agradecería que lo compartierais. Ya que esto puede ser la base de un buen cambio hacia el competitivo en Mobile Legends. Y nada más chicos, tenéis por ahí por abajo en la descripción mi Instagram, por si me queréis ver el careto. También tenéis el botón para suscribiros por ahí abajo. La campanita para activar la like a YouTube. Os aviseis cada vez que saqué un nuevo vídeo. Y nada más chicos, como os digo siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!